Bueno amigos, así quedó mi plato, como pueden ver hice huevitos con jamón, quesito, frijoles refritos, tortillitas, acá comemos cuatro tortillitas cada quien, son de esas chiquititas como pueden ver, lo voy a agarrar con el cuchillo del queso, son cuatro tortillas pequeñas para cada quien, y una porción de fruta, salsa y cafecito, así es que este es nuestro desayuno para cinco personas, cada quien tiene un plato así. Así es que bendiciones para todos y nos vemos más al ratito, no se vayan.